Estás bonita, yo te quiero Estás bonita, yo te quiero Aquí conmigo, aquí conmigo Tú eres mi chica, eres mi alegría Estás muy bonita, eres mi fantasía Yo te quiero Estoy bien confundido, nunca he conocido Alguien como tú que cada día necesito Estás a mi lado en tiempos buenos y los malos Me dices que me quieres porque sientes que te amo Gracias al Señor porque te encontré Y gracias al destino por hacerte mi mujer, mami Sientes mis labios cuando beso tu cara Sientes mis manos cariciándote la espalda, anda Ya que tengo tu atención y tu corazón Te demuestro que te amo con esta canción Eres bella para mí, nadie se compara Con la ternura que demuestras en la cama Estás bonita, yo te quiero Aquí conmigo, aquí conmigo Tú eres mi chica, eres mi alegría Estás muy bonita, eres mi fantasía Yo te quiero Y sé que a veces los peleamos, todos modos los amamos Con que los resolvamos, nos podemos concentrarnos La familia, tener el niño o la niña Sea lo que sea, que Diosito los bendiga Con trabajos te encontré, agradezco que te tengo Tú eres especial, lo siento por adentro Mira nomás, toma poquito de tu tiempo Y verás que la verdad es lo que siento Tú eres mi vida y eres mi alegría Una chica muy bonita, me das pura maravilla Si podría, lo haría Conocerte otra vez Y tener la esperanza de algún día Se los traes Cosita, yo te quiero Aquí conmigo, aquí conmigo Tú eres mi chica, eres mi alegría Estás muy bonita, eres mi fantasía Yo te quiero Enamorados, sentados juntos, abrazados Besándote en los labios, sientes que te amo Una romance aquí nomás, encuentras en novelas Quiero que sepas que el amor por ti es de de veras Mija no ves, no más mírame en los ojos Me salen lágrimas por tanto que te adoro Disfruto todos los cariños que me haces Tiro mi saco en un charco para que pases No eres mi vida y eres mi alegría Una chica muy bonita, me das pura maravilla Si podría, lo haría Conocerte otra vez Y tener la esperanza de algún día Se los traes Estás bonita Yo te quiero Aquí conmigo Aquí conmigo Tú eres mi chica, eres mi alegría Estás muy bonita, eres mi fantasía Yo te quiero Estás bonita Yo te quiero Aquí conmigo Tú eres mi chica, eres mi alegría Estás muy bonita, eres mi fantasía Yo te quiero 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 Yo te quiero